Creo que voy a continuar con la sesión del otro día porque ha habido muchas preguntas de personas que se han interesado por este trabajo y además he tenido la ocasión de conectar con colegas que me han hecho una serie de preguntas y algunas con dudas, con alguna negativa, pero la mayor parte son positivas. Pero además en este trabajo yo creo que nos hemos quedado un poquito en nada más que la parte superficial. De entrada podemos decir que sí, que efectivamente se han encontrado, se han identificado las proteínas más antiguas de la historia de la humanidad. Este es un resultado importante y que, bueno, parece que es el que llama mucho más la atención. Proteínas ya se habían encontrado en otras especies no humanas, pero esta es la más antigua. Ahora, nos hemos quedado un poco en eso, pero yo quisiera ir un poquito más hacia adelante y ver otra serie de resultados, otra serie de cuestiones que yo creo que también pueden interesar. Por ejemplo, hay que darse cuenta que se han identificado, o se están aislando, aislando tres poblaciones que ya sabíamos que estaban relacionadas por los estudios de ADN. Nosotros, Homo sapiens, los neandertales, Homo neandertalensis, una vez incluidos dentro de Homo sapiens, como bien sabéis, Homo sapiens neandertalensis, esto fue una idea que estuvo vigente durante muchos años, y los denisoganos. Tenemos tres grupos, tres grupos que están bien relacionados de manera genética. Ahora también se relacionan por la secuencia de proteínas. Alguna persona, compañera, antigua compañera, a la que tuve el honor de dirigir la tesis doctoral hace algunos años, me ha dicho, hombre, yo creo que las proteínas, los resultados que se han obtenido son menos sólidos que los que se han obtenido con el ADN. Bien, estoy de acuerdo que a lo mejor las proteínas todavía no se han estudiado lo suficientemente bien, y en cambio el ADN está mejor estudiado. Entonces esta persona tiene sus dudas. Dice, hombre, ¿qué fiabilidad tenemos? Porque parece ser que entre neandertales, Homo sapiens, denisobanos, hay algunas dudas en los resultados. No parecen tan fiables como el ADN. Bien, yo le digo, de acuerdo, tienes razón, tendrán que seguir trabajando los expertos en proteómica, pero hay una cosa que es importante. Homo sapiens, neandertales, como neandertalensis, y denisobanos están relacionados, muy relacionados, y forman lo que yo denomino, o que denominamos, las personas que trabajamos en este proyecto, en esta idea, la humanidad emergente. Una nueva humanidad que ha llegado hasta nosotros, nosotros mismos, y que se relaciona muy estrechamente con los neandertales y denisobanos, y sin embargo, dejaron muy atrás a Homo erectus. Esto ya es importante, es decir, existe una humanidad nueva, diferente a la corriente general que hubo durante el Pleistoceno Inferior, y que llegó hasta prácticamente hasta hace 100.000 años, que son los miembros de la especie Homo erectus, que en África, como sabéis, reciben el nombre de Homo ergaster. Bueno, es lo mismo. Homo ergaster, Homo erectus, al fin y al cabo son muy parecidos, muy similares, probablemente no intercambiaron genes, porque unos vivían en África y otros en Asia, por tanto, podemos pensar lo que queramos. Son especies distintas, no son especies distintas, da lo mismo, ¿no? Bueno, no da lo mismo, ¿no? Lo importante es que forman una unidad, una unidad que está evolucionando en África y en Eurasia, y en un momento determinado surge una nueva humanidad. Y esa es la pregunta. ¿Dónde y cuándo surge esta nueva humanidad? Esto es muy importante, porque esa nueva humanidad va a dejar atrás a Homo erectus. Es más, cuando Homo sapiens, cuando nosotros salgamos de África, definitivamente vamos a ir, bueno, eliminando o sustituyendo, como queráis, a Homo erectus, también a los miandertales, pero Homo erectus van a desaparecer. Entonces yo creo que aquí estamos jugando con varias cosas, estamos encontrando varias cuestiones que salen de este artículo también, ¿no? Esa humanidad emergente. La pregunta es, claro, ¿por qué, dónde y cuándo va a aparecer esa humanidad? Esa es una cuestión que, bueno, nosotros en nuestro equipo nos hemos planteado ya hace algunos años, porque nos interesa saber, fundamentalmente por el hecho de que estamos estudiando, bueno, voy saludando a mucha gente, Tarragona, de muchos sitios, de muchos lugares. Está Rosa Uguer. Ah, está Rosa, también. Está Rosa, está Elena Santos. ¿Qué tal, Elena? A todos, ¿qué tal? Encantado. Bueno, yo voy viendo a muchas, muchas personas. Saludo a todo el mundo, como es lógico. Está Amaya Castresana, Clau Henson. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Francisco Moreno, Mario Varela, Iglesias Marques. Muchísimas gracias a todos, a todas, por haberos unido a esta conexión. Hola, Ana, Claudia, Mónica Alfaro Cruz, Aldarach, Museo de Ciencias. Bueno, bueno, sí, sí. Me están contando la cantidad de personas que estáis ahí y yo, bueno, pues encantado de... Te saluda Iron 40. A todos, sí, sí, veo. Voy viendo los nombres de todo el mundo. Merce Calleja. Y bueno, imposible prácticamente saludar a todo el mundo y nombrar a todo el mundo porque... Así que estoy realmente encantado y emocionado de que haya tantas personas interesadas en este momento en estas cuestiones. Y yo también estoy encantado de participar en ello y de poder comunicar lo que sabemos, mucho o poco, pero por lo menos comunicarlo y compartirlo con todo el mundo. Yo creo que esto es importante, ¿no? Compartir la ciencia es algo fundamental. Así que, bueno, voy a seguir un poquito. Quintana Paya te pregunta que si cuenta el actual gabinete de crisis con antropólogos o especialistas de vuestro calibre para ofrecer una visión del punto evolutivo en el que se encuentre la humanidad como especie. Yo creo que no, yo creo que no. La pregunta que me hace Quintana Paya... Quintana Paya. No, mira, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo el gobierno está contando con expertos en pandemias, en epidemias, en virus, etc. Pero no con antropólogos o con personas que nos interesa la humanidad. Yo creo que esto no. No sé si después sería muy interesante que sí, que efectivamente hablaran con nosotros o contarán con nosotros porque, bueno, tenemos algunas ideas que vamos contando a los medios de comunicación cuando nos preguntan. Y, bueno, pues esas preguntas vendrán quizá después. Si no vienen, pues, bueno, pues nos quedaremos contestando a vosotros. Lo compartiré con vosotros o con las personas que quieran conocer o saber un poco sobre este tema. Yo creo que los gobernantes no se van a interesar por lo que pensemos y por nuestras posibles predicciones y demás las contaremos en los medios de comunicación. Eso estoy convencido porque ya nos están preguntando y vamos a seguir respondiendo a esas preguntas. Si luego los gobernantes leen, tienen tiempo para leer, bueno, a lo mejor, pues, se fijan un poco en lo que decimos, ¿no? Mira, Victoria Valdeo dice que la desaparición de los neandertales sigue siendo una incógnita. ¿Cada la situación que estamos viviendo con el COVID-19? Sí. No puedo evitar el pensar si aquellos antepasados pudieron verse en un problema similar que afectase a esa especie genética distinta a los sapiens. Mira... Si fuese así, ¿podría pensar que afectaría de forma distinta a los humanos actuales dependiendo de tanto percibido de ADN? Sí, mira, hay un problema con los neandertales. Ya sabéis que se han propuesto muchísimas hipótesis para explicar su desaparición. pero para mí la más sensata que he escuchado en los últimos meses de hace poquitos años o meses prácticamente es que las glaciaciones afectaron las glaciaciones que fueron una crisis realmente y muy importante mucho más importante que casi casi que este virus, ¿no? Afectaron al hemisferio norte y los neandertales se vieron abocados o bien a extinguirse a desaparecer o bien a bajar hacia el sur hacia las regiones mediterráneas de eso luego quería hablar un ratito bajaron hacia el sur hacia el mediterráneo y bueno poco a poco pues fueron quedando aisladas muchos muchos grupos y cuando los grupos se quedan aislados lo único que puede suceder es que intercambien genes entre ellos de hecho cuando se han hecho estudios de ADN en grupos de neandertales se ha visto que tienen un genoma muy homogéneo esto significa endogamia y cuando hay endogamia hay empobrecimiento del genoma si hay empobrecimiento del genoma hay una una dificultad importante para la adaptación y si no hay adaptación pues hay extinción eso está claro entonces yo para mí la la hipótesis más plausible en este momento es extinción extinción de los neandertales fundamentalmente debido a las condiciones climáticas tan extremas del hemisferio norte pensar por ejemplo que durante la última gran glaciación que dura prácticamente casi casi 100.000 años las las placas de hielo llegaban hasta el norte de Francia o sea que lo único las únicas las únicas regiones habitables eran las del mediterráneo la cuenca del mediterráneo importante en la actualidad la cuenca mediterránea es un lugar de mucha biodiversidad en parte por la llegada de esas especies que se quedaron en esta zona ahora mismo se habla de hot spot que es un anglicismo que se utiliza muchísimo para nombrar a los lugares donde hay mucha biodiversidad y donde hay que conservar preservar a las especies bueno pues los neandertales probablemente su último refugio fueron las regiones de la cuenca del mediterráneo el próximo oriente el corredor levantino el lugar por donde se puede pasar desde áfrica hacia eurasia y viceversa este para mí por cierto es un lugar importante las teorías que estamos defendiendo porque primero por ser un lugar refugio que recibe influencia del norte sin duda sin duda porque las glaciaciones obligan a muchas especies incluidos los humanos a bajar y también por la posibilidad de que algunas especies llegaran hasta esta zona desde áfrica el desierto del sáhara en la actualidad es una barrera geográfica insoslayable solamente se puede pasar si tienes medios técnicos o vas en camello pero no es posible no es posible pasarla de manera natural pero durante cientos de momentos del pleistoceno la barrera del sáhara no es que deje de existir completamente pero existe la posibilidad de que las especies puedan subir hacia el norte hay grandes lagos que han desaparecido aparecido y reaparecido cursos fluviales que permitieron que muchas especies pudieran subir hacia el norte ¿y dónde se concentran? pues en Próximo Oriente Próximo Oriente es un lugar de encuentro de encuentro entre especies incluyendo las humanas y cuando tenemos un punto caliente de biodiversidad un hot spot es un lugar muy proclive a la formación de especies por eso en mi opinión en mi opinión el Próximo Oriente fue el lugar idóneo para la aparición de esa madre evolutiva de esa especie madre evolutiva que dio lugar a esa humanidad emergente que son nosotros homo sapiens los neandertales y los denisovanos ¿cuándo sucede esto? bueno la genética está trabajando en ello y ahora mismo pues la corriente más normal o lo que piensan la mayor parte de los investigadores es que la horquilla temporal para que esa especie se haya desarrollado está entre los 700 casi 800.000 años y 550.000 años bueno prácticamente la época de homo antecesos por cierto y a partir de ese momento esa población madre evoluciona en ese lugar tan favorable donde las condiciones climáticas son favorables siempre siempre en la actualidad lo son también y a partir de ahí se van a producir una serie de migraciones hacia Europa una de ellas pudo ser homo antecesor otras quizá hacia el resto de Asia y a lo mejor otras hacia África siempre por cierto se ha dicho que las humanidades que se han formado salen de África la primera hace dos millones de años con la salida de Homo erectus Homo ergaster me da igual Homo erectus tenemos una una ventana en el yacimiento de Manisi en la República de Georgia hace 1,8 millones de años tenemos por supuesto la salida de Homo sapiens hace unos 120.000 años por el corredor levantino pero también seguro que hay otras entradas y en mi opinión también no solamente salidas perdón salidas hacia África sino también en mi opinión salidas y vueltas a entrar yo creo que la puerta del corredor levantino no no fue solamente una puerta de salida yo creo que fue una puerta de salida y también de entrada y esto es precisamente lo que muchos investigadores por ahora no se atreven a comentar salida de África sí pero también entrada ¿por qué no? entonces para mí en este momento el lugar perfecto para la ubicación de esa población madre que deja de ser Homo erectus es precisamente el sur oeste de Asia el corredor levantino para entendernos toda esa zona que en este momento pues como como decir bueno pues incluya a estados como Siria Irak Jordania etcétera etcétera todos estos países incluida Turquía todos estos países están incluidos en esa en esa zona esa zona posiblemente bueno es en este momento un reservorio de biodiversidad y lo ha sido y con mayor motivo seguramente durante buena parte del Pleistoceno ahí está el corredor levantino está la puerta de entrada la puerta de salida y muy posiblemente esa especie madre va a producir una nueva humanidad una nueva humanidad que a la que pertenecemos nosotros y curiosamente Homo Antecesor que lo encontramos en el extremo más occidental de evidencias de bueno caracteres arcaicos por supuesto pero también tiene evidencias de los neandertales es decir comparte caracteres con los neandertales y comparte caracteres con nosotros así pues Homo Antecesor en mi opinión sería la mejor ventana que tenemos en este momento para conocer el lugar el origen y la formación de esa humanidad emergente de la que forman parte insisto neandertales Homo Sapiens nosotros y los Denisovanos y tal vez otras poblaciones todavía desconocidas recordar por ejemplo que los Denisovanos se han encontrado por casualidad en una cueva de Siberia perdida en mitad de Siberia en los montes Altai si lo miras en un mapa dices bueno cómo es posible que los investigadores llegaran hasta aquí porque es un lugar absolutamente perdido en mitad de ese gran continente que es Eurasia bueno pues ahí estaban ahí se han encontrado cinco restos se ha hecho analizado el ADN se han destruido esos cinco pequeños restos unos dientes y un trocito de hueso y demás y bueno y han aparecido han aparecido genes secuencias genómicas desconocidas hasta ese momento y son los Denisovanos yo estoy convencido de que posiblemente si se pudiera se pudieran estudiar regiones zonas que en este momento no son estudiables por las condiciones políticas económicas de países muy muy complejos estoy convencido de que se pueden encontrar otras humanidades distintas que forman parte de esa humanidad emergente eso lo iremos viendo con el paso del tiempo un buen día alguna revista nos dirá y ahora hemos encontrado una nueva un nuevo yacimiento en un lugar totalmente desconocido y hemos hecho la ADN y se relaciona con los Denisovanos con los Neandertales etcétera etcétera hay una pregunta de Álvaro Garrido Aragón al igual que nosotros tenemos un porcentaje de ADN de Neandertal ¿existen datos de genes compartidos en otras especies del género homo anteriores? pues la pregunta es muy interesante que yo también me la hago ¿hasta dónde puede llegar el ADN? de momento ha llegado a los 400 y pico mil años que tiene el yacimiento de la cima de los huesos pero creo que esto es un dato bastante milagroso milagroso precisamente por la conservación que tiene este yacimiento si lo conocierais este yacimiento que no es fácil de llegar y es peligroso comprenderíais perfectamente por qué se ha conservado el ADN es un lugar recóndito a 40 metros de profundidad con una arcilla finísima con la que se podrían construir cerámica unas condiciones de temperatura y humedad perfectas ahí se ha conservado el ADN pero en muchos lugares del planeta es imposible que se conserve el ADN y no llega más allá de los 70.000 años que es lo que ha ocurrido con los neandertales ahora nos quedan las proteínas las proteínas de acuerdo con esta compañera que me dice bueno yo tengo mis dudas también sobre las proteínas pero es quizá la única manera de poder llegar hasta el aspecto molecular de estos humanos si es así podremos saber si ha existido hibridación entre poblaciones más antiguas por ejemplo las poblaciones de la especie Homo erectus o de las poblaciones de Homo ergaster o incluso si me apuráis las de Homo habilis y otras poblaciones de Homo o incluso nos podemos ir más atrás en el tiempo los parántropos los australopithecus todo lo que queráis ¿cuál es mi opinión? pues mi opinión es si neandertales y humanos modernos hemos sido capaces de hibridar y también con los denisovanos con una separación hace por lo menos 800.000 años estoy convencido de que muchas especies antiguas de más de un millón de años también han podido intercambiar información genética estoy convencido ¿difícil de probar? sí imposible no porque tenemos ahora las proteínas insisto lo que dice esta compañera me dice bueno yo me fío de las proteínas casi tanto como de la morfología nosotros con la morfología hemos llegado lejos con las proteínas no sé si se podrá llegar más lejos creo que sí creo que se podrá llegar más lejos en la definición en la precisión en la precisión de los datos ¿no? así que la respuesta es afirmativa estoy convencido de que los australopithecus en general hay varias especies definidas intercambiaron genes entre sí ¿hay alguna pregunta? sí tenemos otra pregunta que hay una persona que dice ¿cómo es posible que solo se encuentre un anteceso en Atapuerca? bueno es una buena pregunta mira resulta que en el último en la una época que es el millón de años hace un millón de años siempre me decían las personas que me han formado mi mentor Emiliano Aguirre por ejemplo siempre me decía es que esta es una época muy oscura de la historia de la humanidad es como un agujero negro no hay datos pues efectivamente yo me he hecho mayor Emiliano Aguirre tiene 96 años creo ahí sigue el hombre y a pesar de tantos años que han transcurrido en el último del último millón de años tenemos en África dos cráneos en Asia en Eurasia no hay prácticamente nada nada quizá algún cráneo de un millón de años puede haber algo por ahí alguna cosa en Próximo Oriente hay creo un par de dientes y en Europa homo antecesor y la mandíbula encontrada en la sima del elefante en la Sierra de Atapuerca es lo único que hay estamos en un agujero negro de la evolución no sabemos mucho y homo antecesor nos ha aparecido tenemos mucha suerte que nos haya aparecido en la provincia de Burgos en un en un yacimiento de la Sierra de Atapuerca y en cambio pues no ha aparecido en otros lugares ¿aparecerán más restos parecidos a los de homo antecesor? bueno con el tiempo pues ¿por qué no? claro que sí ¿por qué no van a aparecer? es cuestión de excavar el problema siempre que digo es que es que no en todos los países se puede excavar hace falta recursos económicos ahora mismo en España a lo mejor nos quedamos sin recursos económicos para excavar no lo sé después de esta de esta crisis terrible no lo sé pero somos afortunados por el hecho de que en los últimos 30 años hemos tenido muchas posibilidades en España de poder excavar y de tener ahora mismo quizá uno de los registros fósiles más importantes del mundo no sé cómo vendrán vendrá la situación a partir de esta crisis ¿no? pero desde luego lo que tenemos ya en nuestra mano es realmente muy importante hay países como Grecia no sé si habéis estado en Grecia yo estuve allí una vez y me quedé asombrado ¿no? aquí no hay recursos económicos para trabajar para excavar por eso muchos científicos griegos se han marchado se han marchado del país y están trabajando en Estados Unidos o en otros países europeos falta información en Turquía pasa lo mismo en Turquía hay muchísimos yacimientos muy buenos y sin embargo allí han estado los americanos y hay algunos científicos turcos que también están excavando trabajando ¿no? pero no están en la en la cresta de la ola por decirlo así ¿no? de esa manera ¿no? falta mucha información en Turquía cuando es un lugar fundamental porque es el tránsito entre Eurasia y Europa te saluda Alberto Velasco y te pregunto si va a haber excavación hola Alberto ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno es una una pregunta muy complicada de contestar hay una cosa que sí es cierta ¿no? y es que como bien sabes y bien sabe mucha gente las excavaciones en la sierra de Atapuerca en los últimos años afortunadamente hemos tenido muchos medios económicos y se ha podido realizar pues yo creo que la excavación más grande del mundo sinceramente ¿no? con hasta 250 260 personas repartidas en mes y medio en distintos turnos y que en total pues creo que perdón pertenecen o pertenecen a 25 o 26 nacionalidades diferentes esto en 2020 como bien puedes imaginar y bien puede imaginar todo el mundo no es posible no es posible en el mes de julio traer a 250 personas de diferentes partes del mundo para hacer una excavación tan grande como hemos realizado en los últimos años se han aplazado los Juegos Olímpicos se han eliminado muchas competiciones deportivas etcétera y esto es una la excavación de la la excavación está muy masificada 260 personas son muchas personas que tienen que subir juntas en autobuses que tienen que convivir en una residencia muchas de ellas ciento y pico personas todo eso es inviable es inviable que vamos no vamos tenemos permiso para excavar por supuesto y quizá lo que hagamos era cumplir algunos de los objetivos quizá los más importantes que teníamos marcados pero reduciendo sensiblemente muy sensiblemente esa esa cifra de personas quizá volvamos a los números de los años 80 cuando éramos 30 personas excavando en la Sierra de Atapuerca y teníamos nada más que un par de objetivos bueno no sé lo que va a suceder no estaría mal si conseguimos hacer ese par de objetivos yo me sentiría ya muy satisfecho porque significaría no parar una excavación un proyecto de excavación que lleva 41 años funcionando dice Germán Zanza ¿cómo valoras el descubrimiento de un fragmento de cuerda de 40.000 a 50.000 años descubierto en el Abril de Francia? bueno vamos a ver hace 40.000 años Somos Amiens ya prácticamente estaba ya por Europa y bueno ya sabéis que se ha discutido mucho sobre las capacidades cognitivas de los neandertales las pinturas aparecidas en algunos yacimientos españoles en la cueva de Mal Travieso y otros se han discutido se han discutido mucho se discute si ese ese trozo de hueso de ave con perforaciones es realmente un instrumento musical se discute si las graffiti dejados por los neandertales en las cuevas representan son representaciones simbólicas incluso se ha discutido sobre los enterramientos de los neandertales bueno yo pienso que los neandertales tuvieron fueron capaces de hacer muchas cosas mucho más de lo que podemos pensar lo que ocurre es que el registro arqueológico siempre es muy limitado y entonces no nos encontramos tantas cosas como quisiéramos cuando ese tipo de acciones se socializan es decir cuando ya las hace todo el mundo es cuando las encontramos por ejemplo cuando encontramos pinturas rupestres en Altamira en Lascaux o en cualquier otra en cualquier en todo el corredor mediterráneo en el Levante en el Levante español obviamente ya el arte se ha socializado prácticamente todos los grupos humanos están realizando arte antes de eso a lo mejor ya se hacían pinturas por supuesto claro que se hacían lo que pasa que se encuentran con menos en menos cantidad y nos da la impresión la falsa impresión de que han empezado a lo mejor hace 30.000 años cuando en realidad empezaron mucho antes y también nos puede dar la falsa impresión de que los neandertales no eran capaces de hacer ciertas cosas cuando ya las hacían Anaís Pascual te saluda también ¿qué tal Anaís? hola y pregunta sobre el último estudio de proteínas claro sí bueno estaba comentando sobre al principio de la transmisión sobre esa humanidad emergente que formamos los humanos modernos los denisovanos y los neandertales y que esa es una es una especie de conclusión que pasa un poco inadvertida en el trabajo porque nos fijamos más en bueno pues se ha descubierto o se han descubierto la secuencia de aminoácidos más antigua en la historia de la humanidad bueno ese es el principal mensaje del trabajo naturalmente pero hay otras otros resultados paralelos que no son menos interesantes ¿no? como descubrir como volver a redescubrir que esa humanidad emergente formada por modernos nosotros denisovanos y denisovanos es una realidad existen como grupo muy homogéneo hay una separación entre ellos obviamente los humanos modernos nos separamos de los neandertales hace unos 700.000 años quizá más los denisovanos se separan del linaje que llega que llega a los neandertales hace unos 400.000 años por supuesto pero eso es un tiempo muy pequeño en términos evolutivos eso prácticamente no es nada ¿no? formamos una humanidad emergente con ellos y esto es importante y esa humanidad emergente es distinta de otras humanidades que siguieron el curso evolutivo homo erectus y demás y que al final acaban extinguiendose yo creo que esto es realmente importante ¿no? pregunta hay una pregunta dice entre 850.000 años grandolina y 600.000 hay un gran agujero negro que no está muy claro que sucedió efectivamente aquí hay un aquí hay un agujero hay un agujero porque la mandíbula de Heidelberg de Mauer está datada en 600.000 años y cuidado que la mandíbula de Mauer no se sabe de dónde salió la mandíbula de Mauer como bien sabéis se encontró en 1907 y no hay constancia del lugar preciso donde apareció vamos a admitir que bueno la fauna que se ha encontrado en ese lugar pues estaba junto a la mandíbula humana y vamos a admitir los 600.000 años bien nos quedamos con eso pero de todos modos entre 800 y pico mil años que tiene un antecesor y los 600.000 de Mauer hay una hay una distancia hay una distancia de tiempo que en términos evolutivos es muy pequeña pero claro a nivel humano actual pues 200.000 años son muchas generaciones ahí sí que tenemos un agujero ¿qué sucede? bueno pues que a lo mejor no hemos encontrado más restos de homoantecesor si es que realmente esa especie ha continuado en Europa y no hemos encontrado más restos anteriores a la mandíbula de Mauer ojalá se puedan descubrir y saber qué ha sucedido en ese periodo de tiempo si homoantecesor pudo continuar evolucionando en Europa estoy convencido de que tuvo migración con esos grupos a los que pertenece Mauer Mauer como sabéis es el holotipo de la especie homo heidelbergensis si existe hibridación entre neandertales y modernos ¿por qué no entre homoantecesor y heidelbergensis? ¿por qué no? yo insisto que antes lo decía ¿pudo haber migración entre los australopitecus? claro naturalmente que sí ¿entre los antropos y los australopitecus? pues a lo mejor no porque son dos géneros diferentes a lo mejor muy alejados en el tiempo a lo mejor ya no hay posibilidad de hibridación entre estas especies que ya son géneros completamente distintos ¿hasta dónde puede llegar la capacidad para hibridar entre especies animales? pues mira eso ya hay que preguntárselo a un genetista porque yo sé que no lo sé pero a mí me han comentado por ejemplo que neandertales y humanos modernos estuvimos en el límite en el límite de poder hibridar y habían pasado nada más que 800.000 años tienes otra pregunta anterior que dice ¿hasta qué punto los avances técnicos tecnológicos afectaron a nuestra evolución? le pregunta Fran sí bueno por supuesto nuestro nuestro nicho ecológico entendiendo como nicho ecológico la característica fundamental de una especie desde luego es la cultura nosotros estamos inmersos ahora en la cultura no es que hayamos dejado atrás la evolución biológica naturalmente seguimos evolucionando seguimos cambiando poco poquito a poco despacio sigue habiendo mutaciones cambios y cada generación pues puede haber un cambio y dentro de si seguimos viviendo como especie pues dentro de medio millón de años seremos un poco diferentes a como somos en la actualidad eso está muy claro pero la cultura es ahora mismo nuestro nicho ecológico y la cultura va a seguir influyendo está influyendo mucho muchísimo en nuestra evolución de hecho bueno estamos podemos vivir 100 años pues gracias a la cultura luego llega el coronavirus y nos dice que no y nos fastidia ¿no? pero realmente hay personas que pueden llegar a vivir más de 100 años y esto no es normal esto no es normal en condiciones naturales pensar una cosa por ejemplo en chimpancés que tampoco están tan lejos de nosotros cuando se examina la demografía de un grupo de cualquier lugar en cualquiera de las reservas que hay en África es muy difícil encontrar individuos que tengan más de 40 años es muy raro ahí a los 40 años prácticamente todos desaparecen nosotros estamos programados biológicamente para unos 50 años a partir de ahí estamos de prestado y eso es gracias a la cultura nos quedan 10 minutos una pregunta dice Francisco Moreno después de 40 años de estudios y trabajos sobre la evolución humana ¿ha tenido la sensación alguna vez de que fallaba la selección natural de Darwin? no 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 para nada para nada yo como decía antes bueno la cultura está influyendo mucho y está digamos que lucha contra esa selección natural pero no he tenido nunca ninguna duda de que Darwin no se equivocó en absoluto es más bueno el neodarwinismo lo que ha hecho ha sido simplemente ir matizando confirmando por supuesto y matizando la selección natural como funciona como funciona la evolución pero la teoría evolutiva sigue siendo nuestro paradigma en este momento y yo creo que va a seguir siendo el paradigma durante siempre José Moreno un saludo profesor me gustaría preguntarle por el tan discutido concepto de especie ¿piensa que algún día podrá llegarse a un consenso parecido al logrado con el término hominino? mira el concepto de especie por supuesto está siempre en duda está siempre en debate tenemos que entendernos tenemos que entendernos y tenemos que compartimentar la naturaleza se hizo se ha hecho siempre siempre no se ha hecho desde el lineo el lineo pues hace compartimentos ¿no? para podernos entender pero ahora sabemos que hay especies que hibridan fundamentalmente entre las plantas bueno la hibridación es casi casi la norma ¿no? pero aún así tenemos que bueno pues estar tenemos que hacer un compartimento porque es que si no no nos vamos a entender ya sabemos que neandertales y nosotros hemos hibridado pero por eso vamos a juntarnos de nuevo bueno yo propondría por ejemplo un experimento ¿no? podemos coger siempre lo digo ¿no? podemos coger 100 cráneos 100 cráneos 50 de neandertales clásicos y 50 de homo sapiens los ponemos encima de una mesa y le preguntamos a la primera persona que pase por la calle que los separe yo os aseguro que no se va a equivocar en nada o sea va a acertar el 100% ¿qué quiere decir? bueno pues que morfológicamente nos distinguimos perfectamente de los neandertales clásicos o de los neandertales más antiguos perfectamente ahora bien desde luego si nos vamos a los genes claro ya con los genes es otra cosa con los genes podemos hombre sí es que podemos hibridar y demás entonces eso quiere decir que no somos especies tan distintas bueno lo que hay que hacer es conservar el concepto de especie que hemos ideado nosotros que lo ideó Carlos Linneo y lo que tenemos que hacer es matizarlo simplemente matizarlo y saber que existen fallos que existen matices que existen una serie de cosas que hay que tener en cuenta cuando se hable de especies saludos de Marta Navazo ¿qué tal Marta? hola y de Rafa Pérez Tortuga dice buenas tardes ¿se sabe por las excavaciones de Atapuerca si se dedicaba al cultivo de hortalizas? no no desde luego en Atapuerca por lo menos hasta la época del Pleistoceno final no hay bueno hasta el Neolítico no hay no hay cultivos absolutamente ningún cultivo el Neolítico es un misterio para mí ¿no? porque aparece la agricultura y porque aparece la ganadería ¿no? es algo realmente fascinante ¿no? porque además la agricultura y la ganadería aparecen en distintos lugares del planeta casi casi al mismo tiempo no al mismo tiempo pero casi al mismo tiempo ¿no? es una convergencia cultural realmente muy interesante ¿no? pero antes de eso no no hay otra pregunta el uso cotidiano este lo hace Miguel Kobochev sí el uso cotidiano del fuego que fue la evolución de nuestra dieta ¿cuándo fue? bueno el fuego hay mucha mucha polémica ¿no? desde luego el fuego más mejor establecido que se conoce está en un yacimiento precisamente de ese lugar que he mencionado antes que es el corredor levantino en un yacimiento que está en el actual estado de Israel son 800.000 años de antigüedad ese es el el fuego claro más más claro que se conoce desde ese momento por lo menos en ese lugar ya se cocina en otros lugares no por ejemplo si nos venimos a la Sierra de Atapuerca es que no hemos encontrado ni un solo resto de fuego ni siquiera en la en el nivel 10 de la Grandolina que estamos hablando de 300 350.000 años no hay fuego no hay fuego y en Europa bueno se habla de fuego en el yacimiento de Terramata 400.000 años pero no hay más no hay más así que Próximo Oriente sí pero es que Próximo Oriente recordad lo que he dicho antes es que es el cruce de caminos y un cruce de caminos de poblaciones es un lugar muy proclive no solamente a la hibridación y a la formación de especies sino al intercambio cultural y el intercambio cultural es el motor del progreso clarísimamente Amaya Castresana pregunta ¿la niñez es una característica de los humanos actuales y si esa característica nos ayudaba a llegar hasta nuestros días? sí sí efectivamente la niñez es un rasgo no sabemos si es exclusivo de nuestra especie por ahora no tenemos evidencia de otra cosa pero en las en homo sapiens la niñez aparece es como una detención de la infancia la infancia en orangutanes en gorilas y en chimpancés dura más dura hasta los cuatro años y medio cinco años en gorilas y chimpancés y hasta ocho años en orangutanes en nosotros no en nosotros la niñez se detiene hacia los dos años dos años y medio aproximadamente es cuando el periodo de lactancia intensiva intensiva importante se para no es necesaria ya la leche materna si es si es conveniente pero no absolutamente necesaria porque ya los críos las crías ya pueden comer otras cosas y es importante porque es entonces cuando hay cuando no hay lactancia intensiva cuando la prolactina que es una hormona que inhibe la ovulación es capaz de permitir que una mujer vuelva a quedar embarazada si es así la demografía de nuestra especie puede aumentar es precisamente una huida una huida del cambio de la de lo que se llama en ecología el sistema K de reproducción que consiste en tener pocos hijos y cuidarlos muchísimo frente a la tendencia R que es tener muchos hijos por ejemplo los anfibios producen huevos y bueno y ahí se quedan y el que se salve mejor está bien y en cambio pues las especies con tendencia hacia la K ecológica es tener pocos hijos y cuidarlos mucho nosotros nos hemos desviado un poquito de la tendencia K abusiva y hemos pasado un poquito menos un poquito menos entonces tenemos más hijos los cuidamos mucho también pero para eso tenemos el grupo por eso estamos tan socializados y eso ha permitido que tengamos una descendencia mucho mayor cuando llega el neolítico y hay más recursos la población empieza a crecer ahora va siendo un problema porque ya somos demasiado ya somos más de 7.500 millones en el planeta y entonces a lo mejor nos hemos pasado frenada vamos a decirlo así Juan 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 te saluda desde la Ciudad de México y dice que si puedes hablar un poquito sobre los ancestros americanos sí sí naturalmente claro ese es un tema también muy interesante porque bueno ahí se trata en América se trata con mucho cuidado hay muchas tesis doctorales muchísimos trabajos yo he leído bastante sobre ese tema me interesa obviamente hay varias teorías al respecto algunos expertos piensan que hace ya 25.000 años pudimos pasar hacia América para eso tuvimos que tener la capacidad cultural para poder llegar hasta el estrecho de Bering cuando se hiela cuando hay glaciaciones hay un puente continental importantísimo entre Eurasia y América América del Norte y los humanos pueden pasar otros piensan que no que no pasamos hasta hace unos 12.000 años bueno la diferencia está entre 20.000 25.000 y 12.000 y otros piensan que sí que pasamos hace 20.000 o 25.000 años y nos quedamos varados en zonas de Alaska y que hasta que no las condiciones climáticas lo permitieron no pudimos bajar hacia el sur bueno hay mucho debate sobre esto hay algunos yacimientos que se están explorando por supuesto y hay muchas teorías al respecto lo que sí parece cierto es que la colonización del continente americano fue rapidísima rapidísima cuando hace 10.000 años ya teníamos unas capacidades culturales bastante desarrolladas y pudimos llegar muy fácilmente hasta prácticamente la Patagonia en cuestión de pocos miles de años Noelia te saluda desde Londres te saluda Antonio Mencía ¿qué tal Antonio? hola hola a todos Antonio Cano dice Susi Bronx el neolítico es una etapa interesante vamos a buscar a ver ah sí sí estudios de polen en Atapuerca bueno el polen en Atapuerca es curioso no hay mirar que hay cosas buenas en Atapuerca pero el polen pues resulta que no que se ha encontrado en muy pocos en muy pocos niveles se hizo una tesis doctoral que se le se defendió creo que fue en 1987 si no me equivoco Mercedes García Antón una compañera tendrá mi edad más o menos hizo una tesis doctoral sobre el polen en Atapuerca y yo le propuse cuando cogimos el proyecto en el año 1991 le propuse seguir y me dijo que no me dijo que no porque encontrar polen en Atapuerca era complicadísimo y que no le reportaba demasiados beneficios científicos que era muy pobre y que no podía ser así que el polen lo hemos intentado naturalmente hemos buscado otras personas interesadas en el tema del polen pero los resultados han sido muy negativos entonces salgo en algunos niveles incluyendo el nivel donde aparece el homo antecesor que es muy interesante ¿no? una suerte muy grande hay muy pocos niveles donde aparece donde aparece polen en otros es absolutamente estéril en polen no hay nada no hay nada de polen y tenemos que recurrir a los micro mamíferos anfibios reptiles aves y demás para conocer las condiciones climáticas de esos niveles afortunadamente afortunadamente muchas de las especies de estos micro vertebrados anfibios reptiles se conservan hoy en la actualidad han llegado hasta la actualidad y conocemos su tolerancia tolerancia climática humedad temperatura etc entonces si los encontramos en esos niveles obviamente lo único que tenemos que hacer es actualismo ¿cuál es el águila pescadora? venirnos al presente y decir a ver esta especie de rana o de ave y demás ¿qué condiciones requería? naturalmente si encontramos un águila pescadora pues obviamente tenemos que pensar que había un lago por allí claro y águilas pescadoras se están encontrando en épocas de hace más de un millón de años hace más de un millón de años había una gran masa de agua cerca de la sierra de Atapuerca eso es evidente si no no habría águilas pescadoras y en la época por ejemplo de Homo antecesor el clima era más cálido no solamente por lo que nos dice el polen sino también por lo que nos dicen los microvertebrados en este caso el clima era bastante bueno mejor que en la actualidad ya casi casi son las 8 ¿hay arte rupestre en Atapuerca? pues mira no no hay arte rupestre bueno hay en las en la en la en la cueva hay una una cueva en la cueva del Silex Galería del Silex que está en la cueva mayor donde hay muchos grabados y esos grabados son del prácticamente del Neolítico son de hace 3000-4000 años y es lo único que hemos encontrado o se ha encontrado hasta ahora la galería del Silex está cerrada porque parte de la cueva mayor fue bastante destrozada por la gente que entraba con mucha facilidad se puede entrar muy fácilmente y pues se rompían estalactitas estalagmitas había bastante destrozo entonces la galería del Silex cuando se encuentra en 1973 se cierra para evitar su deterioro y ahí sí que aparecen grabados pero no hay pinturas nos gustaría sería muy interesante pero bueno no lo va a tener todo Atapuerca están las pinturas ya las tenemos en la cornisa Cantábrica y en Levante y tenemos una riqueza extraordinaria hay muchas preguntas no te va a dar tiempo porque ya es hora de los aplausos sí bueno sí sí entonces una última pregunta los restos hayas Anapuerca de 1,2 millones de años siguen denominándose SP o ya hay nombre no no SP SP todavía si hace 1,2 millones de años lo que encontramos es un fragmento tan pequeño de mandíbula que no tiene entidad suficiente como para para saber a qué especie pertenece la hemos comparado con con homo antecesor pero no hay suficiente información ni en los dientes que están bastante fastidiados están bastante gastados ni en la mandíbula es una mandíbula muy extraña por cierto recuerda en su parte anterior recuerda a de Manisi al yacimiento de Manisi de 1,8 millones de años así que pensamos que quizá pudieron estar relacionados con ellos pero cuando miramos a la parte interna de la mandíbula encontramos una sínfisis que se parece mucho a la nuestra curiosamente es una es un claro lo que pasa que con un solo ejemplar no vamos a ninguna parte no se puede no se puede hacer nada así que la dejamos en homo SP y esperándose ¿no existen estudios específicos de atapuercas sobre la forma y función de los maxilares en neandertales? perdón si la pregunta es ¿existen estudios específicos en atapuercas sobre la forma y función de los maxilares en neandertales? sí naturalmente naturalmente por ejemplo el estudio de la cara nos interesa muchísimo por el hecho precisamente de que un antecesor tiene una cara en cambio la cara de los humanos de la cima de los huesos se parece mucho más a la de los neandertales no es exactamente igual que la de los neandertales clásicos pero se parece mucho a esa cara ¿no? entonces claro que hay estudios ¿no? nos faltan estudios biomecánicos biomecánicos para eso hará falta es una una línea de investigación que está todavía abierta y se va a poder hacer gracias a que se están encontrando los cráneos y las mandíbulas al mismo tiempo entonces si tenemos esto pues se podrá hacer biomecánica se podrá hacer una una combinación de la mandíbula con el maxilar una última pregunta si dice los cráneos de Swaskom Reigen y los dientes de Ponewit dice ¿qué cronología tienen? ¿están relacionados con la cima y los neandertales y otros suminidos de los neveos? sí es muy posible Swaskom Ponewit y demás parece que están relacionados con la cima de los huesos tienen muchos caracteres que son muy similares por ejemplo los dientes de Ponewit en el país de Gales son prácticamente idénticos a los de la cima de los huesos por tanto pertenecen al mismo grupo el cráneo de Swaskom se parece mucho a los de la cima de los huesos también por tanto pertenecen al mismo grupo humano y hay otros Reilingen y otros y demás que también son muy parecidos parece ser que esa humanidad está mucho más clara que la anterior en la que esa humanidad anterior a la cima de los huesos en la que podemos incluir la propia mandíbula de Heidelberg de Mauer los restos de la cueva de Aragó en Francia el cráneo de Chaprano el cráneo de Arroeira en Portugal recién es un cráneo bastante reciente y algunos más Vinciusleben por ejemplo en Alemania lejos de entender de comprender parece que son una humanidad un poco distinta quizá otro linaje relacionado por supuesto naturalmente relacionado mi conclusión si quieres lo dejamos porque faltan tres minutos para las ocho muy bien oye pues nada muchísimas gracias a todas las personas que os habéis que os habéis